¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo coloreé este vestido blanco con marcadores grises. No olvides quedarte hasta el final para ver el video completo y también suscríbete a mi canal para seguir recibiendo las notificaciones de nuevos videos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.